Hola mi raza, aquí está su amigo Ayuntan Vallejo Entonces ahí les va la canción de Cherito Lomperi De Veras Corazón, les va a capela Perdóname los errores que cometí Sé que me equivoqué y me confundí Que no te podía yo cumplir todo lo que te prometí Hoy estoy triste y solo sin ti Pero te juro que mi lección aprendí Y con esta canción yo solo te quiero pedir Una oportunidad y comenzar desde cero Prometo no volverme a equivocar No volverte a fallar, solo dame una oportunidad Que quiero demostrarte que tú en mí puedes confiar De Veras Corazón, De Veras Corazón Que nunca te volveré a lastimar De Veras Corazón, De Veras Corazón Que nunca te volveré yo a fallar Y te digo estas palabras con sinceridad Porque yo te voy a amar Toda la eternidad Saludos de mi raza, oíganme qué piensan Besitos